muy buenas a todos les habla elhap hoy estamos con el unboxing de un paquete que pedí de play asia para que vean, soy un montón play asia thank you very much for send this package se lo tenía que decir porque la verdad que me ayudaron un montón tuve problemas y mandé y me contestaron alguna onda la gente del play asia y vamos a abrirlo estuvo en aduana como 20 en la faja porque aduana se que empezó a trabajar y están trabajando un montón de paquetes si no lo vieron vean mi vídeo de cuidado que están trabajando paquetes no es que no va a llegar las cosas van a llegar pero lo que entra por correo argentino va a tardar dentro de 23 meses me tardaron dos meses en darme este paquete de gente que han tardado tres cuatro cinco meses porque como no atienden al público a veces o ahora están atendiendo poco te piden representación del correo vos pones y el correo la aduana cuando lo procesa llama correo pero puede tardar mucho tiempo entonces por eso hice el otro vídeo de cuidado que con las compras que están quedando trabada vamos a procesar abrir este paquete es una edición limitada de de playstation 4 supuestamente de idol master estela stage de ese juego después de un rato estar abriéndolo vamos a sacarlo está bien envuelto aparentemente por play asia a ver qué tenemos adentro para que vean que no hay nada más en la caja me mandaron me voy a comprar casi para navidad por un play asia week si necesitan saber cómo comprar empleo y así me pueden dejarles a un tutorial esto es lo que me mandaron por el premio me regalan un montón de moneditas está bueno lo compré en play asia week de regalo mandan estos stickers con un zip mira como un zip de play asia se alcanza a ver muchas gracias thank you play asia for this hermoso la verdad hermosísimo y acá tenemos el juego que es el idol master estela stage edición de play este vamos a sacar de a poco lo que tiene y vamos a abrirlo vamos a sacar tiene un cover mira esto es un cover aparentemente de la caja como pueden ver es un cover hermoso y esta es la caja que se abre de acá aparentemente se levanta es una cajita la parte de atrás nunca la vio costados la parte de frente vamos a proceder tenemos el juego bueno sellado y como dice arriba jajaja hermoso creo que está en tono stage y creo que es el tradicional estadio está el nombre hay doron master estela stage y dice que nombre lo pusieron vamos a seguir sacando tenemos tenemos manchito de productor este lo puedo usar para para la correa del auto está bueno como una corredita vamos a ponerla me la pueden ver adentro tiene una está linda la verdad espectacular bajarla acá bueno acá hay un dlc no lo voy a mostrar pero es un dlc gratis cd de audio soundtrack este es el personaje extra de este juego se puede ver personaje es una nueva idol que agregaron el nombre lo voy a tener que buscar porque simplemente no se cual es el nombre que le pusieron pero de esta hay que buscarla el personaje así podemos sacar el cd esta es el cd sale a abrirlo es el cd original la verdad que bellísimo después tenemos creo que había un pin y quedo acá un pequeño pin si se alcanza a ver que dice 765 producer también venía bueno instrucciones de peligro luego dice gochu esto es atención y el famoso magazine que viene acá es un famoso magazine aparte es muy gracioso por acá dice como este es el contador que se utiliza para contar lo que son libros encuadernado itsutsu marugoto dice itsutsu marugoto creo que dice porque en realidad es si es este es el contador de papeles para vosotros son contadores y esto es un magazine aparentemente vamos a ir viendo un segundito tienen como todo lo que cuentan de la producción nace nanoko pro poro nanoka todo esto es historia de porque esta producción están los personajes haruka amami amami es la primera tiene su historia bajo dice su edad peso etc si tienen de cada una de ellas de las saido que intervienen pero hay fotos de los escenarios del juego muy lindo la verdad los diseños stage miren acá hay reseñas son como reseñas que escribieron acá está la idol supuestamente nueva del juego así está el nombre pusieron como tokihana creo que es el nombre para este personaje por lo que leo ahí pero cuando son en calle es medio complicado los nombres estos son dlc que debe ser lo que trae el código el traje dlc y la revista y aparte de esto trae este calendario ya no queda nada más en la caja es un calendario a ver si lo podemos si encuentro acá está para abrir para abrirlo como ves esto después hay que armarlo me imagino que esto tiene acá atrás tiene para armar esto esto se saca y se pone acá esto queda fijo así y acá tenés de cada una de ellas de las que vos quieras dejar están todas voy a empezar a sacar todas las chicas que hay pero a mi chica ya es la mejor ese es el gusto de cada uno y esto lógicamente pasa para acá abajo después lo voy a armar bien si puedo les dejo una foto al final del video como queda y esto me parece que o entra acá abajo ah, entra al revés obviamente hay que sacarle el plástico todo hay que armarlo y esto pasa ahí abajo y queda el calendario así con esto desarmado y paradito después les muestro fotos de cómo queda para no alargar tanto el video pero al final del video voy a dejar fotos pero ahora bien entonces tenemos este calendario el magazine este que está acá la correita que está acá el pin que lo voy a poner acá por chiquito el CD de música que está acá y el juego que vamos a abrirlo que en realidad no debería tener mucha cosa más que un CD porque últimamente no trae nada más sacarle para que vean que no hay nada más un CD y acá hay un folletito por lo que veo pero son folletos acá hay un manualcito pensé que no tenía manual pero se ve que tiene tiene otro código más y un manual y acá atrás hay un código más por lo que vi otro código de regalo bien así que bueno y este es el CD dejo así que bueno todo esto es lo que trae la edición coleccionista de Iron Master Stella Stage voy a dejar acá el código ahí con su caja su edición se ve un panorama de todo lo que es acá arriba así que bueno espero que les haya gustado voy a mostrar fotos por como queda armado y todo eso para que vean pedacitos de imágenes o lo que tenga voy a ver si puedo poner un pedacito de video del juego para que vean es un juego rítmico de música de Playstation 4 y cualquier duda en los comentarios si necesitan tutoriales de cómo comprar en PlayAsia si quieren saber conocer más de la página también muy buena página envía a Argentina me envío gratis por el PlayAsia Week así que la recomiendo mucho y nos vemos hasta el próximo video bye bye voy a mostrar algunas fotos de muestras más del lo que venía en el paquete por separado el código que se ve ahí actualizo ya está vencido porque ya está el 2018 así que no sirve como podrán observar y estar observando voy a dejar fotos van ahí pasando una tras otra donde fui sacando partes de por ejemplo cómo viene el calendario el diferente tipo de calendario que tienen bueno el juego en sí la tapa unas pares de páginas poquitas de lo que viene del magazine porque el magazine tiene un montón de páginas el CD para que vean como es por dentro del pin traté de sacarle una foto al pin para que puedan verlo bien en detalle porque es chiquitito pero por ahí no se alcanza a ver tanto entonces lo van a poder ver después bueno respecto a lo que decía antes los códigos de lc esos ya están usados así que eso ya apliqué el que se podía utilizar se utilizó el que no se pudo quedará guardado porque vencían ese año juegos del 2018 entonces no se va a poder utilizar y nada más voy a ver si puedo dejar simplemente en alguna parte del video los los links a los videos si necesitan ayuda cuando es compra por correo argentino si necesitan de tienda mía si necesitan de les voy a mostrar el video de donde estaba play hacia week que fue una enhorabuena se los voy a dejar y voy a dejar la descripción en la página de play hacia para el que quiera comprar y si buenas ofertas aprovechan así que me despido con esto y bye bye si les gustó el contenido de este canal no se olviden de suscribirse y darle un gran like para apoyarnos en el canal y sobre todo si les gusta no se olviden de compartirlo con todos sus amigos para seguir nuestras novedades hasta la próxima